Hola como están el día de hoy vamos a aprender a cultivar plantas de manzanilla en macetas en un vídeo anterior ya hemos aprendido a sembrar semilleros o almacigos de manzanilla hoy vamos a hacer la continuación de ese vídeo para ello vamos a usar los plantines que hemos obtenido en el anterior vídeo los cuales tienen aproximadamente un mes de vida han sido sembrados con semillas y ya se encuentran listos para el trasplante a su lugar definitivo acá tenemos una maceta que está hecha de envase de helado de aproximadamente 5 litros de capacidad y se encuentra llena con una mezcla de tierra de jardín, arena de río, compost y musgo todo en partes iguales lo que vamos a hacer en primer lugar es removerla y una vez que la hemos removido hemos hecho 3 agujeros del tamaño aproximado del envase ahora vamos a retirar el contenido de cada envase y vamos a sembrar dentro de cada agujero de esta forma vamos a repetir el proceso hasta completar la siembra ahora con ayuda de la lampita vamos a juntar la tierra hacia las plantas y vamos a hacer dos líneas o surcos que es por donde vamos a regar para evitar problemas de pudrición ya está y ahora para terminar vamos a regar por nuestros surcos va a ser un riego ligero aproximadamente medio litro de agua y ya se encuentra lista nuestra maceta con manzanilla vamos a colocar este envase en un lugar con adecuada iluminación y ventilación y vamos a ir evaluando durante las próximas semanas su crecimiento y desarrollo y podemos observar como es que han empezado a desarrollarse los botones florales en las otras plantas recién están empezando a desarrollarse por lo que van a tardar un poco más de tiempo de florecer pero sin embargo en general todas nuestras plantas están mucho más grandes y la floración está muy cerca luego de dos semanas ya se puede notar las flores que están empezando a abrirse esto nos indica que ya estamos muy cerca de la floración de la floración completa de todas las plantas así que seguimos con los riegos y podemos observar como es que la floración ha empezado prácticamente en todas las plantas en algunas todavía están en botón pero en estas plantas ya podemos observar las flores todavía no vamos a cosechar vamos a esperar unos días más hasta que la floración sea abundante en toda la maceta ese va a ser nuestro indicador de que todas las plantas ya se encuentran listas han pasado 110 días aproximadamente desde que hicimos la siembra y ya la floración ha empezado en todas las plantas así que ahora vamos a realizar la primera cosecha esta planta se cosecha cortando las flores desde la base que las une al tallo e inmediatamente la planta producirá nuevas flores así que con ayuda de unas tijeras vamos a cortar las flores de esta forma vamos a cortar las flores que se encuentran totalmente abiertas ya que estas son las que tienen mayor cantidad de aceites esenciales apenas estoy realizando el corte y ya se siente el aroma característico de la infusión de manzanilla y esto me asegura de que ya se encuentra en su momento óptimo de cosecha ya hemos cortado todas las flores y esta viene a ser nuestra cosecha la cual se puede consumir en este estado o algunos lo que hacen es secarla no directamente al sol sino se extiende sobre una fuente o un plato a la sombra por unos días para que se reduzca el contenido de humedad y aumente la concentración de los aceites esenciales voy a dejar secar estas flores por unos días para mostrarles como quedan cuando ya se encuentran deshidratadas y vamos a esperar unas semanas a que se produzca una nueva floración ha pasado una semana desde que hicimos nuestra primera cosecha y podemos observar como es que se han producido nuevas flores en tan solo 7 días por lo tanto ya podemos realizar nuestra segunda cosecha y para más adelante pueden haber entre 2 a 3 cosechas más siempre una cada semana acá les voy a mostrar las flores secas de la primera cosecha estas flores las he puesto a secar en un lugar donde no ha recibido la luz del sol a temperatura ambiente y cada día las he estado volteando para evitar que se pudran ahora estas flores secas se pueden almacenar en un frasco y se pueden usar conforme uno las vaya necesitando bien espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad Gracias por ver el video.